Es una planta que tiene más o menos 40.000 metros cuadrados. Tiene dos líneas de producto que vienen del terminal que hoy día opera APM y que nos ayuda a recibir los básicos lubricantes que vienen de las refinerías de Estados Unidos. Es una planta muy eficiente. Está concebida de una forma que hace muy eficiente las operaciones. Mezclamos alrededor de medio millón de barriles, pero tranquilamente podríamos mezclar entre 800.000 a más. Gracias a eso podemos recibir barcos una vez al mes que permite que podamos abastecer el mercado peruano. Tenemos muchos premios y una producción increíble. Hoy en día la mejor planta de ExoMobil de lubricantes del mundo, 2001. Y volvimos a ganar en el 2007. Entonces con esa visión nos proyectamos. Empezamos a exportar. Mandamos productos a Colombia, mandamos productos a Centroamérica, al Caribe. Hacemos crecer el negocio. Y yo creo que si no tuviéramos la gente que tenemos acá, no lograríamos todo lo que hemos logrado. La gente siente que el corazón de lubricantes es la planta. Y acá todos se sienten una familia. Esa es la cultura que todo el mundo ve acá. No solamente es hacer las cosas bien, sino también asegurarte que el otro lo haga. Y eso nos ayuda también a empezar a tomar mejores decisiones. Somos líderes en el mercado, en el país. Somos líderes en la industria y somos líderes de lejos en la minería. Pero no solamente queremos ser los primeros. Queremos ser los mejores. Gracias.